Bueno, qué bueno que están todavía conmigo en este video número 22 que es el video de introducción al módulo número 4 Este módulo tiene que ver con la metodología para leer un electrocardiograma Y nunca voy a terminar de insistir en la importancia de este módulo y la importancia que tiene el hacerse a una buena metodología secuencial para enfrentarse a un electrocardiograma Todos los estudiantes en todos los años que llevamos de docencia con esto intentan simplemente mirar un trazo y hacer un diagnóstico Por ejemplo, se enfrentan a este trazo electrocardiográfico y dicen, uy, mejor dicho, ¿aquí qué pasó? No entiendo nada, mire que por acá veo unos complejos y por favor, esto es muy difícil, la electrocardiografía Sí, ¿por qué razón? Porque consideran o creen que es que la electrocardiografía consiste en acumular una cantidad de registros gráficos en el cerebro después reconocerlos, llamarlos para que se vean y decir qué son Y eso es cierto solamente para cuando un cardiólogo tiene muchos años de experiencia viendo muchísimos trazos electrocardiográficos, ¿correcto? Pero en general, la lectura e interpretación de un electrocardiograma obedece más a un método riguroso Mejor dicho, es como si uno de mecánico empezando en las artes de la mecánica le dijeran, ¿sabe qué? Por favor, me arregle el carro que me choqué Y uno dice, ay, madrecita Y peor si le dijeran, no, no, vea Es que empecemos por distinguir El carro mío es este de aquí Eso sí sería grave Lo que se preguntaría Un mecánico cualquiera ¿Por dónde arranco? Eso es lo que se pregunta un electrocardiograma Está sensato ¿Y yo por dónde arranco? Pues les voy a decir una cosa muy simpática aunque no lo crean Arranque por el 1 Siga por el 2 Independiente de lo horrible que se vea el electro o lo horrible que se vea el carro Siga por el 3 Luego al 4 Etcétera, etcétera, etcétera En una metodología que todavía no la sabe La metodología se la vamos a enseñar en este módulo número 4, ¿correcto? Pero mire, esa metodología es básicamente sistemática y muy rigurosa ¿Qué quiere decir sistemática? Que siempre tiene un orden y tiene que ser ese Y rigurosa quiere decir que jamás la voy a abandonar Siempre Voy a seguir mi metodología que voy a aprender en el módulo 4 en varios videos Esa metodología está básicamente concebida en la idea de que primero uno lee el electrocardiograma lee, describe los hallazgos y eso ya lo sabemos hacer lo crea y después los interpreta y vamos a mirar dos aproximaciones Supongamos que nosotros nos dicen ¿Qué es esto? Lo primero que nosotros hacemos es decir hombre, vea ¿sabe qué? No me subestimen y me tome por tonto Esto es un pato Bueno Eso es correcto pero ¿Y por qué no no se sintió subestimado cuando le pongo este electrocardiograma? Ahí sí no dice que esto es un una taquicardia por complejos anchos en un paciente con síndrome de Brugada que tiene aspecto de Torsal de Poin Ahí sí, ¿no es cierto? Pero aquí sí es pato Ah, correcto Porque es que en el pato es muy fácil ¿Correcto? Pero en electrocardiografía nosotros necesitamos primero leer Entonces para leer uno tendría que decir Ah, bueno nave plumas tiene pico plano vea además en el orden la membrana interdactilar y luego hasta en el agua lo acabo de oír y dijo ¡Cuac! Esto es la lectura ¿Correcto? Eso es lo que quiero que por favor tengan claro a esto me refiero con leer y leer ya sabemos vamos a tener una metodología y un orden para hacerlo que es lo que vamos a aprender en el módulo 4 Esto es leer Interpretar es cuando uno después dice que esto es un pato ¿Correcto? Corremos un tristico y sigamos adelante diciendo que la metodología que vamos a describir en este módulo 4 es básicamente la metodología es básicamente un orden para leer un electrocardiograma y vamos a hacer un video para cada punto primero siempre vamos a enfrentarnos a la frecuencia vamos a hacer un video de autoevolución pero esto no pertenece a esto después va el ritmo después nos vamos a buscar la onda P a mirarla después vamos a evaluar la conducción a B después vamos a mirar el QRS vamos a ver la repolarización y después vamos a medir el QT ¿no les parece muy casual que en esta metodología está lo que ya vimos de electrocardiograma normal? ¿no les parece muy casual? si es porque ustedes ya saben esto pero a ceñirse a una metodología rigurosa es lo que nos hace exitosos y todavía no sabemos la metodología vuelvo y repito que este es el video de introducción ¿correcto? cuando hagamos estos pasos cada uno tendrá su video en forma secuencial y ordenada independientemente del electro al que nos enfrentemos entonces estaremos listos para que nos digan electrocardiograma ah bueno preste a ver que ya me voy a enfrentar a ver yo tengo mi parezco insistente los años me han enseñado lo mucho que hay que insistir en este tema bienvenidos al cuarto modo y vamos a empezar con el primer video que tiene que ver con la lectura de la frecuencia con la lectura de la frecuencia Gracias por ver el video.